Música Estamos en una de esas semanas grandes y por cierto bienvenidos a nuestra terraza virtual de Gran Vía. En una de esas semanas digo grandes donde nos vamos a enfrentar a un debate intenso en torno al futuro de la digitalización empresarial en nuestro país. Para eso tenemos que buscar a uno de nuestros gurús que siempre se presta a estar con nosotros, cosa que agradecemos que es el director general de Ametik, don Francisco Ortiguela. Paco, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días y un placer como siempre estar con vosotros y especialmente contigo. Es un placer porque además nos hemos embarcado en una aventura, digo nos hemos porque me has embarcado en parte en la aventura del próximo jueves, día 17 de septiembre, donde sí vamos a asistir a algo que vamos a ir desgranando muy especial, pero vamos a empezar por decir que Ametik es esta asociación que a veces hemos hablado de ella, pero para aquellos que lo sepan que es multisectorial, que está en las empresas de electrónica, de tecnología, de información, de comunicación. ¿Cuánto representa Paco en el impacto por ejemplo del Producto Interior Bruto en nuestro país? Digamos lo que son las TIC, según datos de Onsi, estaríamos hablando de un 8,1% el peso de las empresas TIC en el PIB. Pero vamos, una tendencia creciente lógicamente porque cada vez hay más digitalización. Oiga, y un 30% de la inversión privada en IMAX de Masí, por ejemplo, que es fundamental. Claro, al final la innovación es la base del crecimiento y la base también de generar competitividad. Si queremos ser mejores que nuestros vecinos, tenemos que invertir en innovación, en IMAX de Masí y las empresas de tecnología que componen el sector Ametik representan el 30% de toda la inversión que se hace en IMAX de Masí en España. Paco, se nos llena la boca de digitalización y de empresa también, pero a mí me gustaría hacerte una pregunta muy directa. ¿Pueden todas las empresas o todos los procesos empresariales, para ser exactos, son susceptibles de entrar en esta digitalización? Pues todas. Yo creo que ahora mismo la digitalización toca todos los aspectos, es transversal. Y yo creo que es la base también de conseguir la salida de la crisis actual, la que tenemos, la salida sanitaria, la salida económica. Y también de conseguir un mundo más sostenible, con lo cual la digitalización es muy amplia, es transversal a todo. Y la verdad es que, como tú dices, la palabra digitalización significa mucho y significa nada. Lo importante ahora mismo, más que la digitalización, es el saber para qué sirve la digitalización. ¿Y para qué sirve, Paco? ¿Para que nos hagamos una idea? Pues mira, vivimos en un mundo, lo voy a hacer lo más sencillo posible, es en un mundo que tenemos infinidad de datos. Por ejemplo, tenemos muchísimos datos, contactos, cada vez recibimos más información. La digitalización nos sirve para que esos datos convertirlos en información y esa información convertirla en conocimiento. De tal forma que podamos, de una forma muy sencilla, toda esa información que tenemos, utilizarla para mejorar nuestro negocio. Por ejemplo, en un hotel, pues tenemos muchos contactos con nuestros clientes y a través de la digitalización podemos optimizar a quién nos dirigimos con la oferta de nuestro hotel, pero también podemos tener información de qué es lo que nuestros huéspedes, nuestros clientes esperan de nuestro hotel. En el campo, pues por ejemplo, la digitalización del campo es importante también porque tenemos muchos recursos de agua, de energía, que estamos gastando o invirtiendo para el mundo agrícola, pero si tenemos sensores podemos saber cuándo tenemos que regar, cuándo no tenemos que regar, cuándo tenemos que recoger la cosecha, podemos elegir la cantidad de cosechas, con lo cual optimizamos todos los recursos y hacemos también que sea el planeta más sostenible. Pero son dos ejemplos, pero que lo puedes aplicar a la movilidad, pues que la movilidad sea más sostenible. Ahora, nos movemos todos en coches con capacidad para cinco personas y vamos normalmente una persona, ¿no?, ocupándola. Pues bueno, si tuviésemos, cuando tengamos una movilidad más sostenible, ¿por qué no ir cinco personas en un coche? ¿O por qué no ir una persona en un patinete, otra persona en una bicicleta? ¿O por qué no combinar un taxi o un transporte público de forma más sostenible? Se va a poner todo encima de la mesa en este tercer foro de Alianza por el Desarrollo del Talento Digital, porque ya tenéis experiencias anteriores y sabéis que luego hay unas conclusiones que además se convierten en realidad. Parece que hablamos a futuro, pero estamos en un presente absoluto. Sin embargo, estamos en un momento excepcional, es decir, estamos viviendo la etapa del COVID-19. Pero me gustaría saber, Paco, si se va a analizar ese, o si existe, que no lo sé, un nuevo modelo de innovación a raíz de lo que estamos viviendo en esta pandemia mundial. Mira, sí, exactamente. Vivimos un momento único. Hemos tenido hace poquito el encuentro más importante de la asociación, que es el encuentro de la economía digital y de las telecomunicaciones, que son tres días de debate, con, bueno, 24 meses de debate, centros de ponentes y la verdad es que ha sido... Pero el lema principal era digitalización y sostenibilidad ahora a nunca. Vivimos un momento único. La crisis nos ha llevado a acelerar todo el proceso de digitalización. Algo que antes, y salió en las jornadas, algo que antes era necesario, ahora se ha convertido en necesario y urgente. Pero es que la base de la digitalización no es solo la tecnología. Es decir, por mucha tecnología, ordenadores, nubes, por muchas cosas que compremos, servidores, etcétera, no sirven para nada si no estamos capacitados para utilizarlo y no sabemos para qué lo vamos a utilizar. El foro de talento trata de esto. Es decir, tenemos que saber, primero, qué es la digitalización, cómo nos afecta a nuestro negocio y para qué la vamos a utilizar. No se trata de digitalizar por digitalizar porque eso no tiene ningún recorrido. Ahora mismo tiene un doble, además, una doble función. Primero, capacitar a todas las empresas, a todas las pymes. En España sabemos que es un país de pymes, más del 99% de las empresas en España son pymes. Tenemos que capacitar a estas pymes para que aprendan, que sepan cómo utilizar la digitalización. Y, por otra parte, tenemos que capacitar a los trabajadores de estas pymes para que sepan utilizar esta digitalización. Y ese es el concepto. Ahora va a haber un cambio de paradigma. Es decir, estamos hablando, y en el encuentro hablaremos, de dos palabras en inglés, que a mí no me gustan en inglés, pero vamos a intentar traducirlas. ¡Sóltalas! ¡Upscaling! Lo pronunciaré mal, ¿eh? Y rescaling. Rescaling, ¿vale? Se trata de actualizar a aquellas personas que tienen un trabajo y que están trabajando y que tienen que digitalizar su puesto de trabajo. Se llama upscaling. Y luego rescaling, que es personas que están en un sector, por ejemplo, en el sector de hostelería, y que a lo mejor tienen que reciclarse a otro sector, ¿no? Y a lo mejor tienen habilidades digitales. Permítame que utilice yo el castellano. Empleo. Todos entendemos el concepto. ¿Cómo vamos a abordar en este tercer foro de Alianza por el Desarrollo del Talento Digital y cómo va a influir en algo que nos preocupa en este momento, insisto, en el que estamos viviendo, que es la creación de empleo? Bueno, la digitalización genera mucho empleo. Al final estamos hablando, por ejemplo, de ciberseguridad. Estamos hablando de ingeniería de datos, estamos hablando de inteligencia artificial, blockchain. Muchas tecnologías que van a requerir mucha mano de obra. En Bélgica, el gobierno belga, una asociación con la ayuda del gobierno belga, hizo un estudio por cada empleo que se destruía. Por la digitalización se creaban 3,6 aproximadamente, digo de memoria, empleos en el mundo digital. Entonces, es verdad que el empleo con la parte de la robotización puede destruir algún empleo, pero más que destruirlo es reciclado. Por eso la palabra rescaling es también reciclado, un poco de esos perfiles profesionales. Es decir, lo que tenemos que hacer ahora mismo es tener la mente abierta. Vivíamos antes, y hablo de hace muchos años, pero no tantos, en un mundo bastante lineal, que progresaba de forma lineal y de una forma sencilla. Podíamos, lo que habíamos aprendido nos servía para casi el resto de nuestra vida. Ya estamos en un mundo que crece de forma exponencial, con las tecnologías de forma exponencial, y tenemos que estar en un formato de educación continua y educación abierta, que nos permita constantemente ir desaprendiendo y aprendiendo. Con esa mente abierta, Paco, a la que acabas de referirte, vamos a mirar, por lo tanto, al horizonte de futuro. Un titular, pero ¿cómo se activa esa recuperación de empleo a la que te estabas refiriendo? Hay unos plazos, hay posibilidad, habéis tenido ese pedazo de encuentro hace tan solo unos días, y seguro que hay ya algunas conclusiones. ¿Cómo se puede activar esa chispa para generar desempleo? Bueno, pues ahora mismo tenemos planes, porque tenemos planes desde la METIC, planes que hemos compartido con las instituciones, y planes que se están poniendo en marcha. Y tenemos también recursos que vienen de la Unión Europea. Ahora lo que se trata es de llevarlo a cabo, de hacerlo bien. Ahora se trata, estamos en el momento de la implementación, ¿vale? Entonces tenemos recursos para dar esa formación digital que los ciudadanos van a necesitar para buscar ese empleo, para encontrar ese empleo, pero tenemos que dirigirlo y hacerlo bien. Por eso este encuentro es importante, porque vamos a debatir, igual que hemos debatido en el encuentro de la economía digital y las telecomunicaciones, muchos planes y muchas estrategias. Este en concreto, vamos a debatir el papel que va a tener la formación y el desarrollo del talento digital para la creación del empleo y para la creación de riqueza y el mantenimiento del estado de bienestar que tenemos en España. Tenemos un minuto, pero sé que lo vas a utilizar bien. La colaboración público-privada, no solo no le hacéis ascos, sino que es vital, es fundamental en este sector. Es fundamental. No podemos esperar que todo lo haga la administración pública y tampoco podemos esperar que todo lo hagan las empresas. En esa colaboración es donde está realmente la fórmula ganadora. O sea, lo estamos haciendo, estamos con cuatro macro proyectos tractores para digitalizar la movilidad, la salud, el turismo y la cadena agroalimentaria y con una base muy importante en lo que es el talento y la capacitación digital para que todas las personas que ahora mismo están en ese mundo fuera de la digitalización puedan participar y puedan tener un empleo de calidad y un empleo, además, bien remunerado. Ese es el objetivo principal. Un encuentro abierto que inaugurará, si no me equivoco, la ministra de Educación, Isabel Pelay, de Formación Profesional, que no se nos olvide también ponerle ese apéndice importantísimo que va a estar plagado muy importante. La Formación Profesional es básica para este nuevo recorrido que tenemos, para esta trayectoria que tenemos de formación de talento. Todo aquel que quiera apuntarse, entiendo que es un encuentro abierto, vamos a estar en directo a través de streaming, por lo tanto, ¿dónde puede apuntárselo? ¿Podemos incluso subtitular para que si alguien lo desea pueda estar? Pues mira, es muy sencillo, simplemente entrando en la página web de Ametik, que es ametik.es, es decir, ametik.es, ahí está, directamente hay una, se hace clic, se registra uno en este encuentro, de tal forma que luego pueda acceder a la retransmisión. Y está todo el mundo invitado, yo creo que nos jugamos mucho en este foro de talento, todos, y yo creo que cuanto más gente esté participando, pues mejor va a ser para toda la sociedad y para todos. Sorpresa incluso porque habrá entrega de premios, creo que estáis en la tercera edición. Sí, estamos colaborando con la Unión Europea en los Digital Skills Awards y los premios europeos en España los concede Ametik y tenemos proyectos fantásticos y de ellos hemos tenido que hacer una selección y tenemos una selección de premios, muy buenos ejemplos para que todo el mundo los vea y los siga, que sirvan de inspiración. Lo veremos el jueves, de esto no podemos adelantar nada más. Francisco Ortiguela, director general de Ametik, mil gracias por habernos acompañado y por echar luz sobre algo que necesitamos, que es ese talento digital al servicio de la creación de empleo en nuestro país. Muchísimas gracias, muchas gracias Constant, un placer siempre hablar contigo. Un abrazo. Seguimos nosotros aquí, en directo, en nuestra terraza virtual de La Gran Vía. Gracias.